Doctor, así que para saber cómo va la situación, cómo va la primera declaración que no ha terminado, entiendo, está con nosotros el licenciado Juan Castro, representante, es el abogado del artista Gade Echeverría. Licenciado Castro, gracias por tomar la llamada, buenos días. Buenos días, para mis horas unidas y a todos los oyentes. Licenciado, cuéntenos, entiendo que para mañana está programada la continuación de esta primera declaración, ¿estoy en lo correcto? Sí, a las dos de la tarde estamos convocados por el juez Décimo, el juez Cruz, Víctor Cruz, y estaría el Ministerio Público requiriendo las razones, o exponiendo las razones por las cuales debe quedar ligado al proceso el profesor Gade Echeverría, y nosotros estaríamos presentando nuestra antítica. Licenciado Castro, ¿usted puede darnos el grande rasgo de lo que hasta ahora ha ocurrido en esta audiencia de primera declaración? Bueno, básicamente el Ministerio Público hace una sindicación y señala que Gade es responsable de la, pues como uno de, como en su calidad de profesor, ser uno de los principales motivadores, por así decirlo, de esta toma, y que básicamente forma parte como de un botín, que lo que buscaba era que el actual gobierno, a través de este proceso, lograra acumular votos. Ese es el gran rasgos. Ahora bien, hay unos delitos que le señala el Ministerio Público que me llaman la atención. Por ejemplo, sedición agravada. ¿Esto cómo lo explicaría usted para que nuestra audiencia lo entienda? Bueno, lo que, la sedición es un delito que se utilizó en los años ochenta por los movimientos revolucionarios o guerrilleros que se levantaban en contra de los gobiernos, ¿verdad? De hecho, es un delito que ya está descontextualizado, sin embargo, el Ministerio Público lo está utilizando, en este caso, como un alzamiento en contra del, del sector, el desconocimiento del, del rector actual, sería el encuadre que hace de la actitud, ¿no? Y dice, bueno, ustedes se levantaron, desconocieron al rector, entonces eso, eso constituye delito. Usted dice que está descontextualizado este delito para la realidad del año dos mil veinticuatro. ¿Podría ahondar un poco en eso, licenciado? Bueno, lo que pasa es que un alzamiento no, no se puede comparar una protesta de estudiantes y profesores por la forma en que se dio la elección de la rectoría actual a un movimiento revolucionario guerrillero. No estamos hablando del derrocamiento de un, de un sistema democrático, ¿no? Entonces, por eso mismo no puede encajar con ese, ese tipo de delitos con lo que se está juzgando actualmente, ¿verdad? Y cuando hablamos de depredación de bienes culturales, según lo que pude determinar, el Ministerio Público habla de una depredación que va por los noventa millones de quetzales. ¿Cuál es la opinión que usted tiene al respecto de eso? Bueno, ellos dicen que se quedó en, en desuso la, las instalaciones de la universidad y que ese desuso que hubiese, que tuvo, que al que no se le dio mantenimiento, eso provocaría un daño que aproximan de noventa millones de quetzales. Sin embargo, el mismo Ministerio de Cultura refiere que esos presuntos daños serán reparables con, con el mantenimiento. Y tal vez el caso que la universidad está funcionando en este momento, ¿verdad? Entonces, el, el, el verbo que están usando, que es inutilizar la universidad, no, no cabe en este sentido, ¿verdad? Y, en cuanto a la primera declaración, hace dos semanas aproximadamente que detuvieron al artista, ¿usted cree que se ha demorado más de la cuenta esta, esta audiencia? Bueno, yo estuve también en la defensa de un grupo que empezamos la audiencia en finales de marzo y terminamos casi que en mayo. Entendemos que un poco la dinámica de este tribunal es que va, tiene su ritmo, ¿no? Y, y, y que también son muchísimas personas que supongo que, que han de estar atendiendo y también entendemos que ya casi se vienen vacaciones, ¿no? Entonces, van a tener que priorizar a gente que esté privada de libertad y eso, pues, complica un poco la celeridad con que quisiéramos que se lleve a cabo las audiencias. En las redes sociales se leen múltiples mensajes, no solo de artistas, sino que en general, incluso de abogados que consideran que en este caso se está criminalizando al señor Echeverría. ¿Qué opina usted? La criminalización es un concepto que hemos utilizado para decir que, que se utiliza el derecho penal para poder resolver conflictos de otra índole. Lo que hay en la Universidad de San Carlos es una crisis socio, social, ¿no? Es una crisis sociopolítica, podría decir yo. Porque, pues, existen múltiples expresiones sobre la forma en que se toma el poder o el gobierno del universitario. Y creo que deben de utilizarse otro tipo de mecanismo para resolver este problema porque es una crisis de una universidad histórica, ¿no? Y utilizar el derecho penal es la forma más violenta de tratar de resolver un problema. Entonces, creo que sí se está utilizando, mal utilizando el derecho penal en este caso. Grandes rasgos de que, ya dicho, no en términos del delito como tal, sino de acciones. ¿Qué es lo que le señala el Ministerio Público a Gade Echeverría? Que hubo un incidente el cuatro de agosto del dos mil veintidós en la universidad donde mucha gente estuvo ahí presente, incluso algunos diputados. Y el hecho de haber estado en ese lugar lo incrimina de ser los responsables de todo el hecho, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a discutir. ¿Un hecho que usted podría describir grandes rasgos? Bueno, es un hecho. Parece ser que hubo una quema de unos vehículos adentro y algunos personeros de la universidad quisieron ingresar y aparentemente hubo una manifestación en ese marco y hay videos que muestran mucha gente que está en el lugar y a los que logran identificar pues son a los que están persiguiendo. Y obviamente identifican a la gente que es contraria a la actual administración de la universidad, ¿verdad? Ahora, usted dice que los identifican en el video pero no necesariamente están, digamos, vinculados con lo que está sucediendo o sencillamente están ahí presentes. ¿Cómo es como usted describía la situación del señor Echeverría en ese caso? Ese es básicamente lo que vamos a discutir. Si el estar en ese lugar, primero si es él el que está en el lugar, ¿verdad? Y estar en ese lugar lo incrimina a todo un hecho que sucedió en más de trescientos días, ¿no? Entonces, ese precisamente será el tema que vamos a discutir. En este caso también se menciona al actual Presidente de la República y a la Vicepresidenta. ¿Esto cómo lo analiza usted? Bueno, en realidad a mí me parece que hay personas que tienen derecho de antejuicio y no merece que tengamos que pronunciarnos sobre eso porque también podría tener alguna implicación. El Ministerio Público creo que tiene su tesis y ellos manejan de que hay ahí... Ese es el motivo por el cual ellos ganan las elecciones. Sin embargo, a mí me parece que esa es una construcción que no va a poder ser demostrada. Cuando usted habla de un problema sociopolítico en la Universidad de San Carlos que según sus palabras se está intentando resolver por medio del derecho penal, ¿cómo se entiende desde la perspectiva de cómo se maneja el poder en el país en estos tiempos? Lo que pasa es que ser el rector de la universidad tiene muchos privilegios, ¿no? Participa en distintos escenarios donde hay toma de decisiones, nombramiento de personas en el poder. Es decir, es un cargo que es muy importante y juega un rol importante en la sociedad. La forma en que se dio la elección del actual rector, pues deja muchas dudas sobre el interés que se tiene para mantenerse en el poder, ¿no? De hecho, recientemente hubo una resolución de una sala de corte de apelaciones que ordena que se reestructure ese Consejo Superior Universitario, pero hay una resistencia. Eso solo explica la necesidad de mantenerse en ese espacio. ¿Cómo explica esa resistencia? Ya que usted menciona este tema, esta resolución de esta sala de reestructurar el Consejo Superior Universitario, ¿esto en el contexto del caso que estamos aquí tratando, hay alguna vinculación, hay alguna manera en que podría de alguna manera ligarse tal cosa? Bueno, yo pienso que la universidad va a usar todos los mecanismos legales que hay para impugnar, para retrasar el cumplimiento de eso, pero definitivamente tiene que convocarse a elecciones en la universidad, definitivamente tiene que reestructurarse el Consejo Superior Universitario, tiene que haber formas más democráticas para tener representación en esta casa de estudios. Ahora, la resistencia tiene que ver con la forma en que se llega al poder, ¿verdad? Es decir, hacer una elección en un lugar donde estaba rodeado de fuertes elementos de seguridad, excluir a algunos representantes estudiantiles. Eso, de verdad, generó mucha suspicacia, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso tiene mucha relevancia sociopolítica, ¿no? Volvamos al tema original, a este caso que se sigue contra un docente universitario, un artista, un músico que es Gade Echeverría. Bueno, la forma continuada al tomar las instalaciones de la USAC, esta toma como tal, ¿cómo está planteada en el caso? O sea, es una usurpación agravada. ¿Qué puede usted decirnos de eso como abogado y en el contexto de este caso en específico? Nosotros como defensa lo que alegamos es que la usurpación tiene fines de apoderamiento de un bien porque se lo quiere apropiar la persona o quiere sacar un aprovechamiento ilícito, el uso de ese bien. En este caso, pareciera ser que no se dañen esos elementos. De hecho, todos los que hemos estudiado en la Universidad de San Carlos sabemos que las tomas de la universidad son formas de protesta social, ¿no? De hecho, hasta hay reglamentos para ver cómo se abordan este tipo de eventos. Hay un reglamento sobre un protocolo que se llama protocolo para la resolución de tomas de la universidad. Entonces, el fin no es el mismo. El fin, la gente no estaba, o los estudiantes por lo menos, siquiera que sean los que hayan tomado la universidad, no tenían como fin adueñarse de la universidad y poner la escritura o sembrar ahí cosas para después o cobrar por el parqueo, qué sé yo, ¿no? No era esa la motivación. Por eso es que incluso el Ministerio Público al principio había desestimado la acción porque no miraba que hubiera ese tipo de delitos. Sin embargo, se retoma luego y se considera que el hecho de haber protestado y estar en la universidad constituye el delito de usurpación. Entonces, esa discusión esperamos que tenga una resolución distinta, ¿verdad? No creemos que se dan las condiciones para que continuara la persecución por la usurpación. Dijo usted que en un momento el Ministerio Público pensó desistir de esto, pero no lo hizo. ¿Cómo lo ve? Sí, porque es que incluso hubieron momentos en que hubo diálogos entre los estudiantes y los representantes del Consejo Superior Universitario. Que los diálogos se hayan caído es otra cosa, pues ahí sí, yo no sé, yo no estuve en esos espacios. Pero, pues, como le digo, es un conflicto sociopolítico que pudo haber tenido otras salidas, ¿verdad? El gobierno universitario pudo tener los arrestos para encontrar una salida distinta. Licenciado Castro, antes de ir a la pausa, me llamó la atención esto de que exista un reglamento para resolver las tomas de la Universidad de San Carlos. ¿Puedo adondar un poco en eso? Con mucho gusto. Bueno, hay un reglamento que, de hecho, nosotros lo hicimos hacer valer en una de las defensas que hicimos de Sergio Morataya y Hazel en diciembre de dos mil veintitrés, cuando fueron capturados en el Paraninfo. Pero, porque está, cuando el Consejo Superior Universitario se dio cuenta que tiene un reglamento vigente, lo que hicieron fue dejarlo sin efecto, para que no sea utilizado como parte de la defensa. Sin embargo, eso no quita el hecho de que existan documentos internos que reconocen que estas son formas de protesta que hay dentro de la universidad. Es decir, siempre han habido tomas de facultades, de, bueno, de la universidad misma. Hubo un proceso hace años, no sé si recuerdan, cuando se planteó la reforma universitaria, ¿no? Entonces, pues, es una cuestión que siempre ha sucedido en la universidad. Licenciado Castro, le pido quedarse en línea. Vamos a ir a la pausa. Todavía hay preguntas que formularle a la audiencia.